Oa, 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 ua, oe, oa, oe, ole, eh, oa, baila ese ritmo de moda Oa, 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 ua, oe, oe, oa, ole, eh, oa, ole, eh, oa, así baila siempre a tu bola No pierdas el mismo de lo que digo, de lo que hago, de lo que canto Ay, 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 dale que dale, mañana es tarde para gustar No pierdas las ganas, verás que guasa, todos unidos nos divertimos Ay, 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 dale que dale, mañana es tarde para disfrutar Mira que noche, noche de luna, baila que baila, sigue la bulla Bulla, 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 ola, ole, eh, ay, 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 cuévere con el ritmo de moda Bulla, 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 ole, 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 ay, 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 baila ya siempre a tu bola Oa, 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 ua, oe, oa, oe, ole, eh, oa, baila ese ritmo de moda Oa, 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 luna, oe, oe, oa, oa, ola, eh, oa, así, baila siempre a tu bola No seas un río, buscando líos, pensemos siempre en positivo Ay, 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 dale que dale, mañana es tarde para gustar Muchos malas horas con que vasotas, sueñan colores, venas que molan Ay, 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 doble que dale mañana es tarde para disfrutar Mira que noche, noche de luna, baila que baila, sigue la bulla Bulla, 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 hola, ole, ay, 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 muévete con el ritmo de moda Bulla, 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 ole, ola, ay, 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 baila ya siempre a tu bola Oa, 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 ua, oa, ua